Deuteronomio 24 Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestro enemigo, para salvaros. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Nuestras luchas no son contra los hombres, sino contra la maldad espiritual. Estamos en guerra contra el demonio, la blasfemia, el error, la desesperación que él introduce en el campo de batalla. Luchamos contra todos los ejércitos del pecado, la impureza, la opresión, la infidelidad, la impiedad. Contra estas cosas contendemos ardorosamente, pero no con espada o lanza. Las armas de nuestra guerra no son carnales. Jehová, nuestro Dios, aborrece todo lo que es malvado y por tanto él sale con nosotros para luchar por nosotros en esta cruzada. Él nos salvará y nos dará gracia para pelear una buena batalla y alcanzar la victoria final. Podemos estar seguros de que si estamos del lado de Dios, Dios está de nuestro lado. Con tan augusto aliado, el conflicto nunca es dudoso en el mínimo grado. No se trata de que la verdad sea poderosa y haya de prevalecer, sino que el poder radica en el Padre que es todopoderoso y en Jesús que posee toda la potestad en el cielo y en la tierra y en el Espíritu Santo que cumple y ejecuta su voluntad entre los hombres. Soldados de Cristo, ciñanse su armadura, den en el blanco en el nombre del Dios de santidad y por fe reciban su salvación. No permitan que pase este día sin asegurar un golpe. Por Jesús y por la santidad. Mensaje traigo que anunciar Que a un ángel les quisiera andar Reconciliados hoy es la divina voz Reconciliados hoy con Dios Reconciliados hoy con Dios Gracias.